Por una deficiencia en la acusación del Ministerio Público, el juzgado undécimo de primera instancia clausuró el proceso que se sigue contra una presunta integrante de la banda, Los Pitufos. Un mes y diez días fue el plazo que el juez undécimo Eduardo Cojulún fijó al ente fiscal para presentar una acusación sólida contra Marta Elvira Galvez Jolón, sindicada del delito de lavado de dinero y otros activos. Galvez fue capturada el 16 de junio de 2010 en el aeropuerto internacional La Aurora, cuando se disponía a viajar hacia Panamá con 29.200 dólares. La defensa argumenta que el dinero sí fue declarado y que el viaje tenía como objetivo la compra de mercadería para comerciar en Guatemala. El Ministerio Público asegura que la cantidad de comisada no concuerda con la capacidad económica de Marta Elvira y que ningún retiro bancario confirma su legalidad. El defensor refutó la imputación y afirmó que el dinero provino de un financiista. Aparentemente, el préstamo se respaldó con una escritura. El juzgador ordenó a la fiscalía que investigue el supuesto propietario del dinero y clausuró provisionalmente el proceso. Con la medida, Galvez Jolón hubiese recuperado su libertad, pero volvió a prisión porque tiene otro caso pendiente por un ilícito similar. En el mismo juzgado, se ventila su posible participación en el lavado de 39.000 dólares, que también pretendía trasladar a Panamá.